He llegado al final del camino, en el lugar que estuve de tanto tiempo No recuerdo cuando ya tengo vida, no me quedan otra hora y en el dos Aquí estoy hoy, ya despide ante tu puerta, mi selección que el negro viene de frente Traje ante el cielo, su lugar hoy son diferentes Respiro el aire que respiras, y bebo el agua que tu bebes Si pienso el mismo suelo que tu pisas Dime por qué todo venía, la dulce es de esa forma en la que tú lo miras He llegado al final del camino, en el lugar que estuve de tanto tiempo No recuerdo cuando ya he recorrido, no me quedan otra hora y en el dos Aquí estoy hoy, ya despide ante tu puerta, mi silencio como yo de frente No traje la vida de mi pierna, su lugar hoy son diferentes Respiro el aire que respiras, y bebo el agua que tu bebes Si pienso el mismo suelo que tu pisas Dime por qué eres tanto de noche, silenciosa con la llave que me envías Dame un mambo de tu suerte Para poder beber también un trago de tu vida Beber también un trago de tu vida